Uso de la palabra el diputado Jorge Risotti. Ahora sí. Muy buenas tardes, señor Presidente. Buenas tardes a todas, a todos los diputados. La verdad que quiero también expresar de forma resumida mi opinión sobre este proyecto que hoy seguramente vamos a transformar en ley y en el que quiero fundamentalmente agradecer la voluntad con la que se trabajó, con la voluntad política de todos los miembros de las comisiones y en especial de las presidentas, tanto de la diputada Elena como de la diputada Vallejos, en donde hemos podido sobrepasar muchas veces las mezquindades políticas partidarias y en donde hemos puesto el objetivo fundamentalmente en darle solución a muchos, a miles de argentinos que hoy se ven en la necesidad muchas veces de utilizar la tarjeta de débito y en la que muchos de nuestros comerciantes, fundamentalmente la micro, la pequeña empresa, de alguna manera trataba de seducir al comprador para que lo haga en el uso del efectivo. ¿Por qué? Por muchas de las dificultades que tiene pero fundamentalmente por las que acá se expresó que era la demora en las transferencias desde el momento en el que se efectúa el pago en donde la entidad bancaria o no bancaria en forma inmediata hace el débito al titular de la tarjeta y en donde la acreditación al comercio a pesar de lo establecido en el artículo 15 de la 25.065 que hoy modificamos que establece que tiene que ser hasta tres días hábiles, hubo o hay demoras muchas veces que sobrepasan estos límites y que llegan a cinco o seis días. Por eso es que en este proyecto de ley y en donde quiero hacer referencia fundamentalmente a las modificaciones en las que han accedido muchos diputados para poder llegar a este dictamen en acuerdo, es que respecto a que el beneficio es fundamentalmente para las pymes, para la pequeña y mediana empresa en donde la entidad bancaria o no bancaria debe hacer el depósito en forma inmediata en donde había de alguna manera alguna diferencia en si el plazo iba a ser inmediato con un límite de 24 horas, si a efectos de no poner en la ley un plazo rígido es que se da lugar al artículo 2 en donde será el órgano de aplicación del Banco Central el que verá las condiciones en las que se deba exigir ese depósito al comerciante, el cual obviamente tendrá que ser inferior al que hoy existe y en donde seguramente las propias entidades bancarias tendrán que hacer las inversiones necesarias en la tecnología necesaria para que este inmediato sea dentro de las 24 horas. Respecto a las modificaciones que planteaba la diputada Vallejo me parece que en la medida que el débito en la tarjeta al titular de la misma es en forma inmediata, no veo la necesidad de que tenga que haber demora por los bancos si obviamente el interés mayor en este proyecto de ley es fundamentalmente el de proteger a las pequeñas y medianas empresas que sobre todo nosotros los que somos del interior es en donde mayor necesidad tenemos pero la verdad que las entidades bancarias y no bancarias deberían hacerlo en respecto a todas las empresas, digamos si el comercio que ha vendido y quien ha comprado tiene el débito en forma inmediata no veo la necesidad en la demora de los mismos obviamente esto tiene que ver, como lo decían los diputados preopinantes en donde fundamentalmente el costo que le representa a un pequeño o mediano empresario en el descubierto es una incidencia enorme en los costos y en el funcionamiento y en la ecuación económica del desempeño de su negocio por eso la prioridad fundamentalmente en la pequeña y mediana empresa también señor presidente quiero hacer mención a una de las modificaciones que propusimos que era sacar el artículo 5 en donde se invitaba a las provincias y a los municipios a adherir y a disminuir la carga en lo que tiene que ver con las retenciones que se hacen fundamentalmente en el caso de algunas tasas municipales por algunos municipios o del impuesto a los ingresos brutos pero obviamente las mayores retenciones o percepciones que se deben hacer de las tarjetas de débito serán fundamentalmente sobre el impuesto al valor agregado y sobre el impuesto a la ganancia lo cual de no haber una decisión desde el gobierno nacional entendíamos que no era necesaria esta invitación a las provincias y a los municipios así que agradecemos digamos la decisión de hacer esta modificación señor presidente muchos de miles, miles de millones de argentinos hoy tienen acceso a una tarjeta de débito con salarios mínimos donde el 100% de lo que tienen en sus cuentas son fundamentalmente compras que se hacen en alimentos donde la hacen en pequeño y mediano negocio muchas veces en sus barrios por eso es necesario darle esta herramienta a esos pequeños comerciantes primero que tengan la posibilidad de bancarizarse que las operaciones digamos y en esto ayuda a la macroeconomía tanto nacional como así también en nuestras provincias pero que a su vez reciban el beneficio, el beneficio este de poderle darle el servicio al vecino pero fundamentalmente también de forma inmediata recibir las transferencias de las entidades bancarias que hoy están en condiciones financieras de hacerla y que simplemente quizás tendrán que tener instrucciones claras de la autoridad de aplicación o las inversiones necesarias en la tecnología que necesiten así que dicho esto señor presidente quiero expresar el acompañamiento a este proyecto de ley muchas gracias gracias diputado gracias